Vengy Música El peretazo es la bestia El peretazo es la bestia ¿Por dónde salimos? Por acá, por acá, ven. Z, 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 por acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Z, por acá, ven. Porra. Voy, espérame. Espérame, espérenme. No, me van a matar. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Z, es que... Te tienes que... Te tienes que guiar. Era para que me sigas. Casi en el final. Ese perezoso también se va a perder, vas a ver. Yo también estoy perdiendo, si no sé dónde... ¡No, chaval! Llegué a una escalera. Me estoy subiendo. ¡Ah, perezoso! ¡No me mates, perezoso! ¡Déjame llegar! Perezoso, mira. Perezoso. Perezoso, ¿no? No, no, por... Me caí, me caí, perezoso. Me va a matar. Perezoso, déjame vivir, por favor. Perezoso, déjame vivir. Perezoso, déjame vivir. Perezoso, a nosotros, mátalo. A nosotros no nos mates, espé. No, no me mates, yo soy el de acá. Pero, ¿por dónde? ¿Por dónde me voy para seguir? Ven, sígueme, sígueme. Sígueme a mí, ven. Acá estoy. Ya. Yo ya llegué. Sígueme. ¿Y llegué a dónde? Por acá. Ya. Por acá. Aguanta, aguanta, me perdí. Ya, ¿dónde? Por acá, ven. Cartete. ¿Acá? Ya. Coño, morí. Ah, no, regresé al lugar donde todo has perdido. Ya, perezoso, ven. Me voy a desmatar al perezoso. Oh, bueno. Ajá, tranquilo. Sube, ya. Al perezoso. Subes y ahí es el parkour. Ajá. Perezoso se va a caer. Perezoso. Cuidado que el parkour que sigue adelante es bien difícil, hay lava. Ven, perezoso. Sígueme para guiarte. Por acá. ¿Dónde? Ven, por acá. Ven, ven. Cuidado, cuidado. Este es engañoso, este es engañoso. Oh, tengo que pasar eso. Por acá. No, 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 no. No, no, no. No te has muerto. No te has muerto. No te has muerto. No te has muerto. Perezoso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Perezoso? Ven, estoy muerto. No, eso es trampa. Eso es trampa. Eso es trampa.